Después de un largo tiempo, los que habitaban esta vivienda, ubicada en el sector de Colinas de la Esperanza, al norte de la ciudad, tendrán que desalojar el lugar, ya que el terreno no es propiedad de sus residentes. Según la declaración de la verdadera propietaria, desde año y medio, su cuñado tomó su terreno para construir su vivienda, terreno que fue donado por terceros a la señora que hoy pide desalojar a su allegado. Llegó y se metió y se posicionó y dice que no se sale, que le echen las cosas para afuera y hay que echárselas. A su vez, desde las entidades respectivas se le habían dicho que el juicio iba siendo ganado por ella, pero ese día, con la orden de desalojo, el invasor se había negado a salir. Por eso es que se fue a largo, porque a mí me ayudó una profesora, la doctora Erika, ella me hizo todo eso y salió a favor, que prontico podían ver desocupado. Aquí estamos verificando los derechos de los niños que se encuentren en la vivienda, que se va a hacer el respectivo desalojo, para que no vaya a haber ningún tipo de vulneración de derechos. En el sector de Colinas de la Esperanza se presentan muchos casos de invasión, que por escasos recursos económicos, sus habitantes tienen que tomar de este medio para poder sobrevivir con sus seres queridos.